... Decíamos, Mario Ferreiro, intendente de Asunción, confirmó su futuro para los próximos años. Se irá siendo intendente de la capital y se abocará de lleno a este trabajo para el cual fue electo. Lo dijo hoy en conferencia de prensa al descartar la posibilidad de que pueda ser el candidato de la oposición para las elecciones generales de 2018. No hubo acuerdo político ni una fórmula electoral que haya convencido a Mario Ferreiro para ir por la carrera presidencial. Ahora, asegura que desde su sector no tomarán partido por ningún candidato en las internas liberales. Nosotros, como agrupación política que está dentro de una gran concertación nacional de partidos democráticos y movimientos, vamos a respetar las internas liberales. Yo quiero recordarles que yo he trabajado muy de cerca, tanto con el doctor Mateo Balmeli para la candidatura a la elección municipal, donde él fue nuestro asesor y donde brindó incluso su apoyo explícito, como también con el grupo del doctor Efraín Alegre, donde tengo inclusive representantes en la honorada de la Junta Municipal que corresponden a su movimiento. Por lo tanto, nosotros no vamos a inmiscuirnos en la interna tomando partido por ninguno de ellos dos. Si bien considera que es pronto hablar de un posible segundo periodo en la Intendencia, no descarta esta posibilidad. Claro que cualquier político siempre tiene aspiraciones de hacer bien primero su tarea y después, si es posible, optar por un segundo periodo. Sería un poco la continuidad lógica, pero yo siempre le explico a mis directores que eso depende en parte del Intendente, pero en mayor parte depende de la eficiencia del trabajo de cada uno de ellos. ¡Gracias!